Gracias Guevara, precisamente vocero de Acción Popular Frente Amplio y vamos a conversar sobre esta decisión de separar temporalmente al congresista Alejandro Llovera acosado de haberse aprovechado de algunos préstamos realizados por algunos trabajadores de su propio despacho. Hay una decisión también de parte del propio congresista Llovera en que él pide una licencia también temporal. Las dos alternativas han llegado prácticamente de forma simpletaria. Bueno, en primer lugar es bueno que precisar y dejar constancia que la bancada Acción Popular Frente Amplio está muy deseosa que se aclare esta situación a la verdad posible no solamente por el bien del congresista Alejandro Llovera ni del Congreso sino también de la democracia y de los partidos políticos. En ese sentido nosotros hemos decidido suspenderlo de su independencia, de la bancada para que de esa manera haya una investigación transparente e imparcial y sobre todo buscando que se respete el debido proceso. Esta separación, ¿cuánto tiempo podría durar el congresista? Nosotros hemos acordado que vamos a hacerlo efectivo hasta que la Comisión de Ética dé una opinión, un informe y en ese sentido invocamos también a la Comisión para que resuelva este caso a la verdad posible. Se tiene previsto que el día de mañana se instale ya la Comisión de Ética entonces de haber un pedido para que este sea uno de los primeros temas abordados. En definitiva, aquí yo también quiero resaltar que el congresista Alejandro Llovera también se ha puesto él de manera voluntaria a la Comisión de Ética y por lo tanto yo creo que mañana uno de los temas que debemos abordar en la Comisión de Ética luego de instalarse es decidir que este tema se aclare a la realidad posible como reitero, por la transparencia y el salvaguardar la imagen del congresista. Precisamente por estos temas, ustedes cuando se trató del congresista Michael Urtecho recuerdo presentaron una denuncia constitucional. ¿Van a evaluar esta posibilidad con el congresista Alejandro Llovera que es de su grupo parlamentario? Cuando presentamos la acusación contra el congresista Urtecho lo que hicimos fue esperar que se desenvuelva en el tema de las investigaciones. En este caso, el señor Alejandro Llovera recién se ha presentado una denuncia el día domingo y la Comisión de Ética no ha tomado ningún conocimiento al respecto. De nosotros también tomaremos una decisión similar si así se merita el caso. Para finalizar, ¿evaluarán también se para Raro de forma definitiva? ¿Esta es una decisión que podría ser cuestión de hoy, de mañana, de horas? No, todo lo que vamos a nosotros a proceder es en función del informe que dé la Comisión de Ética. No descartamos ninguna de estas decisiones, pero sí que quede bien claro que la bancada de acusación contra Frente Amplio está deseosa y va a colaborar que se dé toda la investigación de manera rápida porque el pueblo sí lo ha reclamado. Muy bien, muchas gracias. Entonces agradecemos al congresista Mesías Guevara Masifuen, vocero de Acción Popular Frente Amplio, dándonos a conocer esta situación respecto al congresista Alejandro Llovera. Adelante, Nicolás.